Mira, Hamilton, ¿cuál de todos estos juguetes les gustará más a mis amiguitos de juguetes con André? Mmm, está interesante este individuo. ¿Tú crees que a este les guste? Mmm, nunca había visto un humano así. Definitivamente no se parece a Superman y André. ¡Ah, caray! ¿Qué fue eso? ¡Ey! ¿Dónde estoy? No me esperaba llegar a este lugar. ¡Oh, no! ¡Viene para acá! ¡Ah, qué fresca! ¡Sentarse así nomás! ¡Rayos! ¡No le asustan mis ladridos! Oye, peludo, ¿qué te parece si somos amigos? ¿Podemos divertirnos? ¿Divertirnos? No estoy tan seguro. ¡Ándale! ¡Di que sí! Bueno, pero con una condición. Que te portes bien y no hagas desastres. ¡Prometido! ¡Como que tengo hambre! Bueno, ven por aquí. Tú puedes comer galletas en lo que yo me como mi comida. Mmm, galletitas y con café. ¿Qué? ¡Ah, me gusta esta taza de unicornio! A ver, ¿de chocolate o vainilla? ¡Ey, peludo! ¿Agarro de chocolate o de vainilla? ¡De vainilla! Pero me gustan de chocolate también. Entonces agarra de las dos. ¡Ah, qué buena idea! Mmm, galletitas, galletitas. ¿Qué más podemos hacer? ¡Vamos afuera! ¡Me encanta jugar afuera! ¡Buena idea! ¡Oh, un carro! ¡Vamos a pasear! Necesitamos las llaves para eso. Mira, Supermami André tiene las llaves ahí en su cartera. ¡Oh, qué linda ropa! ¡Me la quiero probar! ¡No! ¡Esa es la ropa nueva de Supermami André! ¡Ah, qué tal me veo! Prometiste portarte bien. Deja la ropa de Supermami André ahí. Ok, ok. ¿Dónde están las llaves? Mira, aquí están las llaves. Mira, aquí están las llaves. ¡Ah, qué cama tan confortable! Veamos tele un rato. No, yo voy a jugar con mi Squicky. Bueno, vamos a pasear en carro. A ver, ¿qué más tiene Supermami André en la cartera? ¡Oh, un celular! A esta calaca no le enseñarían que no se debe manejar hablando por teléfono. ¡Ah, qué pasó! ¡Vaya, fue un sueño! ¡Ah, qué lástima! Estaba simpática la calaca.